Fuerza Civil detuvo a un hombre identificado como Juan N. de 30 años después de encontrarle un fusil cargado con 25 balas en la colonia Ignacio Altamirano. Los efectivos realizaban un operativo de seguridad cuando detectaron al hombre armado cerca del cerro y en actitud sospechosa. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien dictaminará su situación legal.